Estamos ahora nada más y nada menos que listos para presentarle lo que fue la entrega de material a elementos de protección civil de Juan Rodríguez Clara. Esta es una cobertura de Edna López Domínguez, a quien también le agradecemos que durante todo este año y ya varios años nos suministre información de Isla Rodríguez Clara y los Tuxtlas. Bueno, se cierran el año las actividades y con ello también el apoyo a protección civil. Hoy vemos al alcalde Eric Rodríguez Bárcenas junto con la síndica única Judith Montero Cali, la regidora Yared Uf Alcalá, también el regidor Santiago Domínguez Riveros, acompañados al director de protección civil, Antonio Juan Alvarado, y también están el profesor Irene Omar Melvira, y por supuesto que colaboradores de protección civil, quienes reciben equipo, equipo táctico, equipo para trabajar. Vemos que hay un extintor, también hay guantes, hay gotas, hay chalecos, el equipo para poder dar el apoyo cuando hay una vivienda que se está incendiendo. Y bueno, sabemos que es importante el tema de protección civil y de que puedan tener todo el equipo necesario para que puedan hacer su trabajo. Aquí estamos haciendo entrega a protección civil para apoyarnos en su área, para cualquier percance de inundaciones o incendios. Aquí estamos con todo el cabildo, le toca a la comisión aquí al médico Sánchez, pero aquí estamos todos juntos haciendo la entrega al director de protección civil, Antonio, para tener mejores servicios para la ciudadanía. El consejo para la gente que no estudia es que tengan cuidado con la pirotecnia y aprovechando el mensaje. Sí, así es, que tengan cuidado ahorita y todo el tiempo, pero ahorita se maneja mucho la pirotecnia, y pues es muy peligroso, todos lo sabemos, más en los niños que son prácticamente los que andan siempre emocionados, y pues suceden accidentes, que tengan mucho cuidado, que cuiden a sus niños, que pues si le van a dar un puente o algo pirotecnia, que lo van a utilizar, que le digan cómo debe de actuar con un artefacto de esos que son, a veces son, pues te vuelan un dedo, para evitar accidentes, en este fin de año y todo lo que viene, pues, estar mejor siempre bien informado. Al área de Limpia Pública del Ayuntamiento de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, que preside Erick Rodríguez Bárcenas, también, también se le hizo entrega de una motocicleta. Vamos a ver este detalle. Limpia Pública hoy recibe una motocicleta para que puedan estar supervisando los trabajos donde se requiere, y también, bueno, pues de esta manera coordinar algunas acciones. Es así como concluye el año con la entrega de equipamiento para Limpia Pública y Protección Civil aquí en el municipio de Rodríguez Clara. Y bueno, unos días de que se realice el informe de actividades de la Rial de Erick Rodríguez Bárcenas, es como concluyen las entregas, ya se cierra el 2023, y con ello también ya se va a dar a conocer las obras y acciones que se ejecutaron en este año, las que aún están pendientes para el 2024, y por supuesto que en este año también se incrementó el parque vehicular de Policía Municipal, se les entregó equipo tráctico también a la Policía Municipal, también aquí a lo que es Protección Civil, se les acaba de hacer la entrega de lo necesario en cuanto a lo que ocupan para sus labores de trabajo, y terminamos ahorita con lo que es Limpia Pública, donde también se está haciendo la entrega de una motocicleta, para que justamente puedan tener esa movilidad y supervisar los trabajos. Recuerden que cualquier situación que tengan pueden reportarle al ayuntamiento, a una inquietud donde no se ha pasado Limpia Pública o que necesiten el respaldo, pues también llamar. Alcalde, y bueno, vemos que Limpia Pública también recibe su motocicleta para que tengan movilidad y supervisión en el municipio, y ya estábamos invitando a la gente a que también contribuyan en recoger la basura, ponerla en su lugar, y bueno, pues hoy las autoridades cierren con esto. ¿Qué nos puede decir? Sí, también estamos haciendo la entrega de una motocicleta Limpia Pública, que iba a parte del Rey Dodo Santiago, que toque esa comisión, el médico Sánchez, todos estamos aquí reunidos haciendo la entrega para dar un mejor servicio, y también para el que ande recorriendo. La verdad también es ahorrar un poco de gasolina para andar en las camionetas grandes, pues revisando, que se escute bien el tema del recoger la basura. Alcalde, ya están listos todos sus sediles y usted para rendir cuentas de este segundo año de gobierno. La invitación para que la gente sepa y lo sigan también, por favor. Así es, ya estamos en los últimos detalles, viendo lo del tema del informe. Va a ser este 22, los invito a toda la ciudadanía de aquí de Juan Rodríguez Clara, este 22 a las 3 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples. Están todos cordialmente invitados para que vean en qué se ha empleado, ahora sí que el recurso que nos llega aquí a nuestro municipio, y pues ver, que vean que todo se ha hecho conforme a la ley, y pues viendo las prioridades de nuestro pueblo, haciendo lo mejor que se puede en las obras públicas. Sigue echando relajo, sigue echando relajo. Es que estaba echando relajo porque, mire, estoy estrenando mi taza de TV Cable que me dieron mis amigos de Ale y Paco de TV Cable de Loma Bonita. Y, por supuesto, agradecemos a todos los concesionarios de cable, también a el ingeniero Richard, también Richard Espinosa, y a Gaby Oliva en Isla Veracruz, y Juan Rodríguez Clara, muchísimas gracias. Y a todos nuestros amigos de Playa Vicente, Loma Bonita, Sueta, las concesionarias de cable que hacen posible este programa, porque si no tuviéramos ese perfil, esta catapulta que nos pone adelante delante de los otros medios, no nos hubiéramos convertido en el primer informativo audiovisual, porque eso siempre alguien me decía, ¿y en serio si fueron ustedes? Pues bueno, chécate la historia, chécate la historia. En el 2000 fuimos el primer programa audiovisual, antes que en torno no había nada, así es que audiovisual, había periódicos, estaba la radio, en fin, todos este, había otros medios informativos, pero audiovisuales, noticiarios, como este, como los de Televisa, como los de TV Teca, que te presentaran imagen, sonido, y información local, pues no, no había nada más, estaba en torno. Gracias a la audiencia, que sin público, tampoco hubiéramos podido hacer nada, y sin patrocinadores, también nuestros patrocinadores. Así es que nos vamos del programa ya por el día de hoy, gracias por haber estado con nosotros, y ahora sí, con gusto, decimos, feliz Navidad y próspero año nuevo, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, se integra con nosotros, a partir de estos días, Daniel Martínez, ¿eh? Daniel Martínez, claro que sí, está trabajando con nosotros, pero lo dices así como triste, Daniel, ¿no te gusta? Dilo, sí, bravo, ahora pertenezco a en torno. A ver cuánto nos alcanza la nómina. Ya nos vamos, ahora sí, hasta la próxima.